Yo casi me gusta Yo me gusta Sí Voy a matar Voy a matar Voy a matar La noche me acosté Salí soñando inmediato Que la gente me aplaudía Y admiraba mi retrato Eres el rey de la salsa Así todo me decía Y yo, nada de orgullo Su abuna se recibía De repente oí un amor Como el estuendo de amas Me dijo quién eres tú Para que tomes mi gloria Porque yo soy el que soy Y no hay otro como yo Vuelve que a mi despedido A que la tarjeta Para que no sepas Yo soy el rey de la salsa Yo soy el rey de la salsa Yo soy el rey de la salsa Me meto ahí y me jodo 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 Me jodo Me meto ahí y me jodo 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 Me jodo